Danos, Señor, el pan de la vida. Danos, Señor, el pan de la vida. Lo que hemos oído y aprendido, lo que nos contaron nuestros padres, lo narraremos a la próxima generación. Son las glorias del Señor y su poder. Danos, Señor, el pan de la vida. Mandó a las nubes en lo alto y abrió las compuertas del cielo. Hizo llover sobre ellos el maná. Les dio como alimento un trigo celestial. Danos, Señor, el pan de la vida. Todos comieron un pan de ángeles. Les dio comida hasta saciarlos. Los llevó hasta su tierra santa, hasta la montaña que adquirió con su mano. Danos, Señor, el pan de la vida.